Vamos a cambiar completamente de tema, luego que ya se conocieran algunas aspiraciones a cargos públicos, hay quienes están sugiriendo un proceso primario de elección para que verdaderamente exista una unificación opositora en nuestro país. Me he tenido una elección primaria con un indio que nació en una tabla en el agua de Nicaragua, que he nacido desde abajo, que no se han hecho mis empresas y mis negocios, y he trabajado y todos los de este país nos conocen. Yo creo que aquí esta es una verdad, una realidad, que tiene que someterse. Aquí está claro que aquí los primeros tres meses vamos a ir a cuatro bandas. Eso está claro, cuatro bandas los primeros tres meses, y de esos cuatro partidos que van a ir con sus candidatos, que se sometan a un escrutinio que el pueblo de Nicaragua elija el presidente que queremos. ¿Por qué? Porque aquí toda la vida se ha usado al campesino, al chiquito, a todos, y se ponen, te ponen solo gente, gente de Corbata y del Gran Capital. Esa es la lucha. Aquí yo soy la voz del último rincón de este país, y que nos ganen, pues, pero por medio de una elección primaria. ¿Qué es lo interés? Estoy contento porque todos los candidatos que están son muy buenos, hombre. Son buenos candidatos. Tienen que ponerse, someterse verdaderamente a un escrutinio que el pueblo le elija. Porque aquí es decir, yo he escuchado, un poco de gente que anda en la política, que ellos tienen dos años y medio de andar en la política. Yo tengo seis días. Y en las redes sociales ya sale mi nombre. En seis días. Entonces, ¿qué es lo que te dice Cristiano? Que no se está actuando bien. Entonces, lo que hay que actuar es por una elección primaria. Una cosa que es importantísima es, aquí, que aquí nunca se puede agarrar el nombre en Nicaragua, azul y blanco. Azul y blanco somos todos los nicaragüenses, es la bandera de Nicaragua. Ese es un abuso, agarrar el nombre azul y blanco, la bandera. Porque se está abusando tu derecho, el mío, y de todo Nicaragua. Creo yo que tiene que el nombre ya un, ah, que eso está bien, pues. Pero yo creo que aquí tenemos que ir verdaderamente a la lucha que el pueblo quiere. Oye, el pueblo está contento. Yo tengo llamadas por todos lados. ¿Y qué es diciendo, hombre? Que rompimos el hielo. Ese hielo que se rompió es lo que el pueblo quiere. No es estar dos años y medio peleando y este país lo tenemos y lo hemos dejado desgraciado. El proceso de primaria es, en primer lugar, los partidos políticos. Digamos, aquí en el PLC. Yo salgo como el primer candidato del PLC. O sea, nosotros, yo. Que en el PLC salgan tres, cuatro más. Y en eso, ahí nosotros hacemos un proceso. En el PLC. El otro partido que haga que se meta Juan Sebastián, que ellos están discutiendo también ahí. Y que salga un solo candidato. De los cuatro, que se miran aquí ahorita. Puede salir cinco, puede salir el Partido Conservador. Entonces, y se sometan los cinco precandidatos. Que se sometan a un escrutino del país, del pueblo de Nicaragua, que los liga. Por medio de un proceso de elección primaria. Y sea supervisada por la CPDH. O organismos internacionales. Los organismos internacionales están dispuestos a financiar aquí. A esa elección primaria que hay aquí. Y esto no es nuevo. Yo pasé por un proceso de elección primaria para ser candidato a diputado por Riva. Y en Honduras y todos los países, eligan sus candidatos por medio del proceso de elección primaria. Eso es lo que se quiere. Se quiere que haya un proceso de elección primaria. ¿Por qué? Porque este proceso es que hace que el pueblo ponga sus propias autoridades. Y que no sea para los candidatos presidenciales, para los diputados, para los alcaldes. Y que sea un proceso. Hay que someter también esto. Hay que meterlo. Nosotros no podemos ir a una elección. Que son el segundo paso de una elección. Con los presos políticos tienen que estar libres. Aquí tenemos que ir. Tienen que estar los presos políticos fuera. Tienen que los exiliados entrar al país. Tienen que hacer un proceso del Consejo Supremo Electoral. Hacer las reformas para que aquí vayamos a un proceso. Si eso no existe. Aquí no se puede ir a una elección. Pues se vaya. Somos jabón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!